Este año cuando agarramos la gestión con una nueva dirección de desarrollo productivo ya que queríamos tener una área específica que aproveche todo el potencial productivo para trabajar en conjunto y poder sacar el juego, como uno dice, para crear nuevas oportunidades y generar ese vínculo que por ahí veíamos que teníamos una experiencia y hacía falta cubrir ese nexo entre el potencial del consumo humano y el potencial productivo de la localidad. Bueno, seguimos trabajando muy fuertemente también con la dirección de gestión educativa en distintas capacitaciones, en vincular el mundo productivo, el desarrollo productivo que tiene la localidad con el educativo. Así que bueno, fuimos detectando en distintas reuniones con empresas cuál era la demanda laboral que tenían y capacitaciones. Fuimos generando esas capacitaciones para tener ese vínculo directo y generar oportunidades de laborar en la localidad. Pero también queríamos que el franquino conozca ese potencial que siempre hablamos de franquino en materia industrial. Así que bueno, una de las materias dentro de lo que es la dirección de desarrollo productivo fue acercar, como se hacían varios años atrás, a los chicos de las escuelas secundarias a las industrias franquinas. Así que bueno, felizmente pudimos comenzar hace un par de semanas con la escuela de educación técnico, con la Berto Monti, en primera instancia, visitando lo que es Adeco Agro, conocido como La Rosera, y también el Acto de la Ramada, y FIMAS, que es nuestro complejo ambiental. Y hoy en este momento estamos con los chicos de la Escuela de Educación Técnico Profesional visitando lo que es la Ramada también, y en este momento Soledit Rusa. También vamos a continuar con lo que es la planta de NILCAP. Así que bueno, deseo agradecer a todas las empresas que se sumaron y que tienen esta intención de trabajar en conjunto, de articular políticas públicas con el sector público, para generar nuevas oportunidades. Y en definitiva lo que uno siempre quiere es que los chicos puedan formarse y que gracias a ti puedan poder desarrollarse en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Exactamente, y bueno, el potencial lo tenemos, tenemos esas oportunidades, pero creíamos necesario desde el Estado, en este caso de la Comuna, generar ese vínculo para potenciar todas esas oportunidades que más brinda hoy nuestra localidad. Es interesante esta política pública, porque mayormente los alumnos en las escuelas secundarias ya tienen una idea de qué tecnicatura, licenciatura, o carrera universitaria, terciaria, seguir modifica o puede modificar en algo la perspectiva o el deseo del chico en base a los requerimientos de la demanda industrial de la localidad, esa decisión. Bueno, seguro. Tiene que ver también con esto que te decía de trazar políticas teniendo en cuenta ese potencial, y tuvo que ver, como ustedes bien lo han reflejado seguramente hace unos meses, con la Expo Carrera, por ejemplo, que viene a colación de ese análisis que se hizo con las distintas empresas, industrias, pymes de la localidad, la necesidad de acercar a la localidad a distintas propuestas de las universidades, institutos de la región, para que los chicos puedan tener a cara a cara las propuestas, pero también teniendo en cuenta cuáles son las necesidades de las empresas hoy aquí en la localidad para poder aprovechar al máximo esa oportunidad que hoy nos brinda Fran. Así que, bueno, se trabajó sobre, teniendo en cuenta la demanda que hoy tiene Fran, así que creo que sí, que los alumnos que participaron de esa Expo Carrera fueron guiados hacia un perfil, y no en abstracto, sino en concreto a la demanda que hoy necesita nuestra localidad en materia laboral. Soy muy indiscreto, ¿y por dónde van esas demandas? Bueno, creo que hoy, hablando con todo el perfil industrial, escucho mandos medios, muchos oficios, que también tiene que ver mucho la relación que fuimos trabajando últimamente en la escuela, los oficios de la localidad, que cuenta con Madre Mila Luz, que se ha potenciado muchísimo en estos años con relación a los oficios, que tienen que ver con soldadura, con electricidad, refrigeración, mecánica, eso hace falta mucho también aquí en la localidad, en lo que son las empresas, así que, bueno, la verdad que, bueno, lo que es la parte medioambiental, también hoy en día es indispensable que las instituciones cuenten y desarrollen políticas por la exigencia que tiene el mercado global, así que creo que hay aristas que se están planteando y que tienen que ver con el mundo moderno así que, bueno, sigo más ayudando a chav violence, llevó series de garantizaciones de los artistas y Yeahwim Mureliζ K ... ... Gracias.